Lo que pasa es que cuando ustedes defienden a ultranza el kirchnerismo, yo me siento atacada, porque no puedo creer que no vean las cosas que hicieron. Por más que vos ideológicamente piensas... Bueno, yo no me siento atacada cuando vos defendías un gobierno que yo no defendía. Yo no defendí ningún gobierno porque yo soy apolítica, yo no soy macrista. Bueno, apolíticos no somos, en todo caso... Yo no soy macrista, sé lo que no quiero, pero no me gusta nada. Bueno, está bien, pero lo que yo te quiero decir es, vos me escuchaste últimamente hablar de político. No, últimamente no, pero yo lo escucho a Dadi, lo escucho a Pablo y me hacen que matarlo. Bueno, pero te quiero decir... Me siento agredida. Te quiero decir... Bueno, pero eso es a lo que te pertenece a vos, ¿no? Si no ponemos en el otro cuestiones son personales. No, y a mí el que alguien defienda gente corrupta no lo puedo entender. Mira un error, hay algunos que no ven los errores. Está bien, pero yo lo que te quiero decir es, ni la policía es toda mala ni la policía es toda buena. Entonces digo, generalizar es algo que no me parece, que no me parece que nos haga bien.